Seguramente has escuchado la palabra allanamiento, pero ¿sabes qué es? Aquí te explico. El allanamiento es una diligencia judicial que realiza el fiscal previamente autorizado por un juez de garantías. Esta diligencia tiene la finalidad de ubicar evidencias o personas que guarden relación a un hecho delictivo que es investigado por el Ministerio Público. ¿Qué puedo allanar? Puedo allanar casas, automóviles, embarcaciones, entre otros. Los fiscales podemos realizar allanamientos de carácter excepcional sin la previa autorización del juez. Estos casos son para evitar la comisión de un hecho delictivo, en respuesta de un pedido de auxilio, en caso de aclarar ante delito y cuando existe el peligro de pérdida de evidencias. Estos actos posteriormente son sometidos a un control posterior ante un juez de garantía. Si tú eres objeto de una diligencia de allanamiento, tienes derecho a conocer el nombre del fiscal que preside esta diligencia y a participar activamente de la misma. ¡Gracias!